¡Locos por NFL! ¿Cómo están? Yo inicio el frenesí de la Agencia Libre y aquí te cuento todos los movimientos del día lunes. ¡Vamos! Recordando que ningún movimiento es oficial hasta el miércoles a las 4 de la tarde, día en que inicia oficialmente la temporada 2023. ¡Qué maravilla! Empezamos con el movimiento de ayer, día domingo. Los Rams enviaron a Jalen Ramsey a los Delfines a cambio de una selección de tercera ronda del draft de este año y del ala cerrada Tyler Long. Los Delfines siguen agregando talento importante a esa defensa que además fue la sexta peor en contra del pase, así que Jalen Ramsey va a agregar mucho valor a ese equipo y bueno, los Rams se siguen desmantelando. El peor campeón defensor, y ahora sí, Ramsey seguro no les irá muy bien en esta campaña. Se siguen desmantelando, Gus. El día de hoy iniciamos muy temprano con los Bills que aseguraron mantener a su pateador de despeje, Sam Martin, firmándolo por 3 años y 7.5 millones de dólares. Es importantísimo mantenerlo, Gus. Los Patriotas se siguen desmantelando. Enviaron al ala cerrada John Smith a los Falcons a cambio solamente de una selección de séptima ronda. Nunca dio el ancho a John Smith, le dieron mucho dinero, se esperaba mucho más de él y liberan 4.4 millones de dólares en el espacio salarial. Eso es importante. La buena noticia para los Pats es que lograron mantener a Jonathan Jones, esquinero, a quien renovaron por dos años y 20 millones de dólares. Muy bien. De hecho, a este Jonathan Jones lo tenemos en nuestra lista de los 21 mejores agentes libres, video que subimos la semana pasada. Vayan a verlo porque de los que hicimos, muy pocos quedan disponibles. Ok, estén al pendiente. Hablando de los Falcons, además de John Smith, agregaron y extendieron el contrato del guardia Chris Lindstrom por 5 años y 105 millones de dólares, convirtiéndolo en el guardia mejor pagado de la NFL y muy merecido, uno de los mejores guardias en toda la liga. También firmaron al tackle defensivo David Oñemata por 3 años y 35 millones, una gran adición a una defensa que ha sufrido mucho las últimas campañas. La cartera abierta, eh. Y no solo eso, también firmaron al safety Jesse Bates, ex de los Bengals, por 4 años y 64 millones de dólares, convirtiéndolo en el cuarto safety mejor pagado en la historia. Esta, sin dudas, me parece su mejor contratación. Un día muy, muy agitado en Atlanta. Ahora únicamente les falta ya 20 posiciones, ¿no? 20 posiciones. De todo lo que tenían, ya faltan 20 posiciones más, incluyendo la principal, que es la de Mariscal de Campo. Pues, pero están soltando el billetote. Hablando de los Bengals, que dejaron ir a Jesse Bates, mantienen a otro de sus safeties, Michael Thomas, por una temporada más. Seguirá siendo parte del equipo durante 2023. Gran año. Y también extendieron al linebacker Jermaine Pratt, por 3 años y 21 millones. Así que se va Jesse Bates, pero mantienen a estos dos elementos. Claro, así tenía que ser. Los Seahawks anunciaron que van a liberar al ala defensiva Shelby Harris. No me digas. Jugador que llegó de Denver con el trade de Russell Wilson. Buscaron cambiarlo, pero no hubo interés suficiente, y les costaba mucho mantenerlo en el equipo. Claro. Así que seguramente muchos equipos se van a interesar por él. Es un crack. Vamos con los Bears, que hicieron mucho ruido el día de hoy. No solo estafaron el viernes a las Panteras con el trade por el pick número uno global. De hecho, hicimos un video analizando específicamente ese trade. Vayan a verlo si es que no lo han hecho. Gran video. Pero hoy firmaron de inicio a dos linebackers. TJ Edwards, proveniente de Filadelfia, pieza fundamental en esa defensa de las águilas. Sin duda. Lo firmaron por 3 años y 19 y medio millones de dólares. Sí. Y también a Tremaine Edmonds, proveniente de los Bills, con un contrato de 4 años y 72 millones. Bueno. Grandes adiciones en defensiva. Y además al guardia Nate Davis, proveniente de los Titans, a quien firmaron por 3 años y 30 millones. Todos estos elementos se planean que sean titulares desde la semana 1. Así que los Bears, con tanto dinero en el espacio salarial, con estas contrataciones, y con los picks que tienen de draft, podrían pensar en ganar su división este 2023. Ya, necesitamos que los Bears revivan, por favor. En medio de todos estos movimientos, Austin Eckler, uno de los mejores corredores en la liga, le pidió permiso a los Chargers para buscar un trail. Así que podríamos ver a Eckler muy pronto en otro equipo y sería una dura baja tanto para los Chargers como para Justin Herbert. Ya se hartó, ya estás tomando. O sea, de Brandon Stiller no se hace nada. Sí, claro, que se vaya. Los Ravens dejaron en libertad a Kali Campbell, tackle defensivo que cuando inicie la campaña ya tendrá 37 años. Es un abuelo. Están liberando espacio salarial, pero si nadie lo firma, los Ravens dijeron que planean recontratarlo antes de la temporada 2023. Yo dudo que alguien lo firme, ya es un jugador muy veterano y que además ha jugado muy bien con los Ravens, así que estaría bien que regresara. Que se vaya al asilo ya. Jason Kelsey, quien probablemente sea el mejor centro de toda la NFL, decidió que regresará a jugar con Filadelfia. Estaba evaluando el retiro, pero vamos, es una pieza fundamental en la ofensiva y pieza fundamental para que Águilas haya llegado al Super Bowl. Un querido también. Buenas noticias, que regrese para las Águilas después de que, bueno, Filadelfia ha perdido mucho talento en agencia libre. Claro, estás contento con él, ¿no? Además de los Osos, otro que tuvo un show el día de hoy fueron los Broncos. ¿Qué pasó? Lo primero que hicieron fue anunciar que ponen en venta a sus receptores Cortland Sutton, Jerry Judy y KJ Hamner. Van a escuchar ofertas por ellos y de ahí firmaron al guardia Ben Powers, proveniente de los Ravens, cuatro años y 52 millones de dólares. Gran elemento. No solo eso, también firmaron al tackle Mike McGlinchey, proveniente de 49ers, cuatro años y 87 millones de dólares. Caray. Así que protección para Wilson, que en 2022 fue el mariscal más capturado de la liga. A ver si es cierto, eh. Y no acaba ahí. Ya también tienen el suplente de Russell Wilson, que es Jarrett Stidham. Mira. Recién salido de los Raiders, firmó por dos años y 10 millones de dólares. Así que ofensiva renovada. A temblar Wilson con Stidham ahí, eh. Con Stidham ahí no está seguro el puesto de Wilson. Cuidado. Y no solo eso, en defensa extendieron el contrato del linebacker Alex Singleton por tres años y 18 millones. Y noticia de último minuto, firmaron al ala defensiva Zach Allen, proveniente de los Cardenales, por 45 millones con 32 garantizados. Entonces, día agitado también en Denver. Sí, mucho. Grandes movimientos para los Broncos, que ya no cantan victoria porque el año pasado trajeron a Russell Wilson y no pasó nada. Todos tranquilos, ¿no? Entonces ya todo el mundo anda calladito. Sí, a los aficionados están ya con miedo, cabrón. Vámonos a Green Bay. Los Packers aseguraron al regresador de patadas All Pro, Keza Nixon, por un año y hasta 6 millones. Movimiento que no hizo mucho ruido para un rol importante. si no tenían que anunciar ahí. Antes del mediodía vino el primer bombazo. Los 49ers firmaron al tackle defensivo proveniente de Philadelphia, Javon Hargrave. Jugador vital en la defensa de las Águilas. ¿Cómo no? Por cuatro años y 80 millones de dólares con 40 millones garantizados. ¡Qué feria! Así que la defensa de San Francisco que fue la mejor de toda la liga en 2022 ya no solo tiene a Nick Bosa, a Ari Kamstead, ahora también tiene a Javon Hargrave. ¡Claro! Y no fue lo único que los 49ers hicieron el día de hoy. También consiguieron al quarterback veterano que anunciaron que buscarían. El problema es que se trata de Sam Darden. ¡No, bueno! Se me quedó así mejor. Llega firmando solamente por un año. Va a buscar pelear la titularidad contra Trey Lance. Se ve difícil pero con tantas lesiones que ha sufrido San Francisco en la posición de quarterback pues no está de más. Tener a Sam Darden poco ayuda pero mejor tenerlo ahí que tener que firmar a Josh Jones. Dado el hospital que manejan. Los leones a quienes les urge mejorar esa defensa firmaron a uno de los mejores esquineros de esta agencia libre. Cameron Sutton proveniente de los Steelers por tres años y 33 millones de dólares. Gran elemento. Y los Steelers al ver esta pérdida firmaron a Patrick Peterson esquinero que viene de los vikingos por dos años y 14 millones de dólares. El problema es que Peterson va a tener 33 años al empezar la temporada. Ha bajado drásticamente su rendimiento. Yo creo que Steelers debe buscar un esquinero sí o sí en el draft. Así es, sin duda. Antes de pasar al tema que todos están esperando que es el de Jimmy Garoppolo por favor dale like a este video. No te cuesta nada y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram arrobalocos bajo NFL donde podrás encontrar la información y todos los pichajes en tiempo real. ¿Cuál va a ser la meta de los likes? Así los hemos subido mil likes. Vamos por mil likes. Mil likes, ok. Pero en nuestras redes sociales hemos subido todos los pichajes al momento para que no te esperes a que subamos el video. Recuerda que los pichajes continúan también mañana y también el día miércoles. Y en tiempo real, eh. En tiempo real. ¿Cómo va? Pero ahora sí, Jimmy Garoppolo llegó a un acuerdo con los Raiders por tres años y 67 y medio millones de dólares con 34 de ellos garantizados. Para muchos los Raiders están dando un paso en lateral. Realmente creo que Jimmy G no aporta mucho más de lo que aportaba Derek Carr. Así es. ¿Cuál es el tema? Que Jimmy G sea como sea conoce el esquema de Josh McDaniels. Derek Carr nunca se vio cómodo en esa ofensiva. Nunca hubo química con el health coach y sobre todo Jimmy G sale más barato. Eso sí. Creo que te dan lo mismo. Creo que Jimmy G te da un poco más de estabilidad pero sale más barato. Si hablamos que a Daniel Jones le pagaron 40 millones por año a Derek Carr en Los Santos le pagaron 37 y medio millones por año Jimmy G está cobrando 23 aproximadamente. Ah, bueno y está genial. Entonces creo que por ese lado es un buen deal. Sí, en el bien. Ahora, ojo Raiders no está apostando el futuro a Jimmy G. Raiders va a ir por un quarterback novato prácticamente seguro. Por supuesto que esperan que Jimmy G sea como ese mentor que sea el quarterback puente para el quarterback novato y para el futuro de la franquicia. No es lo ideal. Seguramente Raiders no va a llegar a ningún lado con Garoppolo menos en esa conferencia que hay lumbre y menos en esa división donde están los Chargers los jefes y los broncos. Entonces realmente tampoco había más opciones tampoco había más de Jimmy G. Entonces no se me hace tan mal movimiento tienes un quarterback veterano experimentado no te va a llevar a ningún lado pero estamos pensando en draftear un novato. Entonces la mira está en buscar un nuevo elemento. De hecho analizamos este trade a fondo con Rudy Jacinto prácticamente en cuanto se dio a conocer el intercambio así que si no lo han escuchado por favor vayan a hacerlo. Más bien no fue intercambio fue una firma de agencia libre porque no hubo intercambio de por medio más bien Jimmy G era agente libre y los Raiders lo firmaron pero vayan a ver ese episodio con Rudy Jacinto en que hablamos a fondo de qué pasa con los Raiders qué pasa si ganaron si perdieron. No se lo pierdan. Bueno, los videos también se hicieron presentes en esta agencia libre firmaron al guardia ex de Cowboys Conor McGovern por tres años y veintitrés millones protección para Josh Allen que les surge y los Cowboys pierden un lineero titular ojo con los Cowboys qué va a pasar con los Cowboys los delfines también hicieron movimientos lo primero que hicieron fue firmar al quarterback Mike White el ex de los Jets como backup de Tua Tagovailoa por dos años y dieciséis millones buen suplente más sabiendo que Tua es propenso a lesiones seguramente Mike White va a tener que jugar en algún momento va a tener mucha chamba y también firmaron al linebacker proveniente de los Titans David Long por dos años y once millones más ayuda para esa defensa que no le fue nada bien urge la defensa los commanders reclamaron en waivers al esquinero ex de vikingos Cameron Datzler y trajeron protección para quien sea que vaya a ser su quarterback firmaron al ataque ofensivo Andrew Willey por tres años y veinticuatro millones de dólares buen elemento y pérdida dura para los jefes de Kansas City que siguen desmantelando esa línea ofensiva quienes de inmediato los Jets trajeron al sucesor Jaguan Taylor proveniente de los Jaguars cuatro años y ochenta millones con sesenta de ellos garantizados más de la mitad este Taylor es gran elemento en protección contra el pase no es tan bueno abriendo huecos para la carrera pero sabemos que el esquema de los jefes es cien por ciento aéreo entonces un nuevo tackle para los Chiefs después de que ya dejaron ir Orlando Brown después de que dejaron ir al otro entonces está difícil baja sensibles los Texans ya tienen suplente en la posición de quarterback firmaron a Case Keenum por dos añitos sigue con chamba así que no sabemos quién vaya a ser su quarterback titular no sabemos si van a elegir un mariscal con la posición número dos del draft pero ahí tienen a Davis Mills que para mí no es tan malo y tienen a Case Keenum que como suplente tampoco está tan mal gran batalla las Panteras hicieron un nuevo tackle defensivo proveniente de los Santos llegaron a un acuerdo con Shai Tuttle por nueve años y diecinueve y medio millones de dólares mejorar esa defensa que era una de sus necesidades y se lo tomaron en serio pues también trajeron al Safety Bom Bell proveniente de los Bengals y ex de los Santos buenas adiciones no solo eso extendieron a su centro Bradley Bozeman por tres años y dieciocho millones de dólares decisión inteligente si vas por un quarterback con el pick número uno pues debes protegerlo si Genande corriendo como loco durante el día se filtró la información de que Aaron Rodgers ya estaba pactado con los Jets ya está ya se le vio Nueva York y cosas así no al final se desmintió todavía no hay nada oficial eso es casi inminente yo creo que el día de mañana va a suceder queden al pendiente de nuestras redes sociales pero aún no aún Aaron Rodgers no es parte de los Jets repito casi seguro mañana va a pasar pero todavía no es oficial eso que se le ve en Central Park en Broadway todo eso es mentira pues por eso nevó en Nueva York por eso me veo que está congelado porque estaba caminando por ahí Aaron Rodgers con ese pecho frío que se carga que se carga pero active la campanita de notificaciones porque en cuanto se dé el bombazo lanzaremos transmisión en vivo analizando el movimiento con Rudy Hasil así es no se lo pierdan amigos los Browns también hicieron movimiento se hicieron del servicio del ala defensiva Ovo Okoronkwo por 3 años y 19 millones ayuda para Miles Garrett ahora que seguramente no van a poder retener a Jadivion Clowney claro era importante vamos con los bucaneros lo primero que hicieron en el día fue anunciar que están en búsqueda de Baker Mayfield están buscando los bucs a Baker Mayfield no se para que lo anuncian que lo firmen ya agárralo sin hacer tanto show pero también anunciaron que van a cortar al guardia Shaq Moss si es que no pueden cambiar en estos días será agente libre dado a que significa más de 8 millones en el espacio salarial es una buena y lo último que hicieron ya ahora si con contratos fue retener al esquinero J.M.L. Dean uno de los mejores cornerbacks disponibles en la agencia libre a quien extendieron por 4 años y 52 millones de dólares que los bucaneros hagan algo puede ser un año muy largo los titans que han perdido mucho talento que están limpiando la casa que ya quieren incluso sacar a Derrick Henry a Matt Brable y a todo mundo trajeron al ataque ofensivo de Philadelphia a Andre Dillard por 3 años y 29 millones según Pro Football Focus Tennessee tuvo la peor línea ofensiva en 2022 así que empiezan a llegar refuerzos y Philadelphia sigue perdiendo hombres sobre todo a la defensa que sucede perdieron ya a Jevon Hargrove perdieron a TJ Edwards a Andre Dillard y no solo eso también Philadelphia perdió al Safety Marcus Epps que firmó por los Raiders por 2 años y 12 millones así que de las Águilas se van 4 jugadores titulares que está pasando Gus oye que pasa con Philadelphia era la ventanita era la ventanita del Super Bowl no se aprovechó y ahora valer madre el siguiente ahora valer madre tienes toda la razón entonces ahí tiene más valor lo que hicieron los Rams los Rams tuvieron su ventana ganaron y ahorita ya pueden valer Mouser son una basura pero ya ganaron tienes razón de esa misma división los Giants firmaron un linebacker Bobby Okoré que proveniente de los Colts por 4 años y 40 millones con 22 garantizados así que los Giants que les costó trabajo detener la carrera pues ahora tienen más ayuda en defensiva van por la peste los Giants Gus a temer y mientras editábamos este video se dieron varios movimientos más Eric Hendricks linebacker proveniente de Vikingos firmó con los Chargers ayuda a esa defensa que fue su talón de Aquiles los Santos se quedan con James Winston como suplente de Derek Carr lo firman por un año más y 8 millones de dólares los Texans se hacen de los servicios del esquinero ex de 49ers Jimmy Ward una defensa con Demico Ryans que seguramente mejorará pero hace falta talento los Vikingos firman al ala defensiva Marcus Davenpont ex de los Santos por un año y 13 millones de dólares ahora que Sadarius Smith ya no quiere estar en el equipo les viene muy bien y los Seattle Seahawks firman a otro ala defensiva Draymond James ex de los Broncos por 3 años y 51 millones fueron la tercera peor defensa contra la carrera así que les cae de maravilla esos son todos los movimientos amigos o al menos son los más relevantes seguramente se nos escapó alguno porque son muchísimos pero aquí está lo más relevante para que estés ya muy bien informado comenta por favor qué fichaje se te hace más atractivo qué fichaje crees que ayuda más a su equipo y también comenta qué equipo crees que se está desmantelando más por allá hay las y chips están perdiendo elementos importantes dale banca el video no te cuesta nada así nos ayudas a que el canal siga creciendo y el día de mañana tendremos un video similar con todos los fichajes que haya en el día 2 de esta agencia libre así que si no lo has hecho suscríbete para que no te lo pierdas recuerda que si se da un bombazo de inmediato tendremos transmisión en vivo para analizarlo las reacciones rápidas en tiempo real así como hicimos el viernes en este trade por el pick número 1 entre Bears y Panteras y así como lo hicimos hoy en la firma de Jimmy G con los Raiders si no los has visto ve a verlos activa la campanita para que YouTube te notifique o en cuanto subamos video o en cuanto comencemos transmisión en vivo las noticias ¿dónde quedaron? es lunes de noticias aquí están las noticias ¿qué más quieren? que puro movimiento no hubo ahí ahora saltos seguro sí pero ahorita estamos con la agencia libre atropellados cosas así ya cuando pase la agencia libre ya hablaremos de la farándula y los encarcelados y todo eso a la farándula tienes razón amigos recuerden hacer sus apuestas en Instabet entra al sitio instabet.mx descarga la aplicación y con el código LOCOS triplica obtendrás el triple en tu primer depósito a partir de 500 pesos recuerden que va a haber muchas promociones de Instabet para el día del draft durante la temporada baja así que descarga la app haz tu cuenta y queda al pendiente de las noticias solo recuerda que el servicio de Instabet es exclusivo para mayores de 18 años y se promociona solamente con fines de entretenimiento y de diversión no se claven con las apuestas sean responsables no apuesten a la señora ni al señor es todo por el día de hoy amigos gracias por llegar hasta acá síguenos en redes sociales para que te enteres de todos los movimientos en tiempo real y ya lo saben yo soy Gus Ambriz nos vemos en el siguiente